Más de 7 alimentos que usted nunca más volverá a comer después que vea este contenido. Seguramente más de una vez te has hecho la pregunta sobre cómo la industria alimentaria prepara muchos de los productos que consumimos normalmente. Si es así, no te preocupes, porque en este video conocerás toda la verdad. Pero te debo advertir que probablemente una vez que veas esto, no vas a querer comer ciertos alimentos que de manera habitual consumes. Así que si miras el video completo, es bajo tu propia responsabilidad. Si te gusta cuidar tu salud y la de tus familiares o amigos, te invito a darle like a este video, luego suscribirte al canal y presiona la campanita para que recibas todas las noticias antes que todos los temas al activar todas las notificaciones. Si eres nuevo, déjame una estrella y si ya eres parte de la familia, déjame un sol en los comentarios. Empecemos de inmediato con el primer alimento de nuestra lista. Número 1. Queso parmesano. Cuando espolvoreas un poco de queso rallado en tu comida o pasta preferida, es probable que hayas puesto algo más que queso en ella. El queso parmesano, por lo general, contiene un aditivo alimenticio derivado de la pulpa de madera. Este es usado para evitar que el queso se pegue y se haga grasoso. Número 2. Gelatina. Gelatina, un 90% colágeno. Es tanta su popularidad que su uso se ha recomendado para prevenir enfermedades como la osteoporosis y la artrosis. ¿Pero sabes de qué está hecha? Sabemos que contiene el 90% de colágeno, algo muy bueno. Pero sabemos de dónde proviene este colágeno. Es la piel sin curtir del ganado vacuno, porcino y avícola, los descarnes frescos de sus cabezas y los huesos de estos. Estos son mezclados y pasados por una serie de procesos químicos, lo que al final da como resultado la rica y deliciosa gelatina. Antes de seguir, quisiera saber desde dónde estás viendo este video para así conocer tu bello país y saber desde dónde apoyas este contenido. También te invito a compartir este video con tus familiares o amigos en tus redes sociales. Esta información puede ser útil para cualquier persona. Número 3. Papitas Pringles. Estas famosas y amadas papas pueden ser todo lo que te imagines menos papas. Está compuesta por menos de un 50% de esta. En lugar de papa, esta contiene harina, colorantes artificiales, sal en cantidades muy elevadas y no podía faltar su distintivo aroma, pero artificial. Número 4. Salchichas. Las deliciosas salchichas que tanto nos gustan están compuestas por desperdicios o restos de animales. Díganse cerdos, gallinas y vacas. Las principales partes de la cual están hechas son el hígado, el hocico y las orejas de cerdo, el vaso de cordero, el hígado y los labios de vaca, y el esófago de cabra. Todos esos desperdicios son molidos. Luego se les añade sal, colorantes, jarabe de maíz, agua fluorada y polifosfato. Se supone que debe ser una mezcla de carnes, pero se puede preparar casi de cualquier cosa. Número 5. Queso empaquetado. Después de saber esto, no vas a volver a comerlo. Es que las rebanadas de queso que venden empaquetadas en unos sobrecitos están compuestas de lácteos fermentados, colorantes y finalmente queso, además de que contienen una cantidad de sal y aditivos, por lo que su consumo no es aconsejable. Además, en muchos de los casos, la leche utilizada no pasa por el debido tratamiento para el consumo humano. Todo esto nos hace dar cuenta el por qué su color, olor y sabor tan diferentes al queso normal. Número 6. Malvaviscos o marshmallows. Los esponjosos y suaves y dulces malvaviscos incluyen colágeno en sus ingredientes. Y ya sabemos de dónde viene el colágeno. Piel y restos de animales. Número 7. Moronga o morcilla. Conocida también como rellana o soricua. No es más que sangre de cerdo coagulada envuelta en tripas. Para su consumo, debes lavarla muchas, muchas veces para atenuar su tan característico olor a tripas. Para hacer el relleno, se utiliza sangre sin coagular. Pero lo bueno es que esta está muy bien condimentada con pimienta, orégano, sal, ajo y cebolla. Si cuando la estás comiendo sientes algo duro, no te preocupes. Solo son huesos de cabeza de puerco triturados. Número 8. Surimi. El surimi, si no lo sabías, es una mezcla de pescados, el cual pasa por una serie de procesos para que se cree este producto blanco, el cual está condimentado con almidón, conservantes, sal y endulcorantes artificiales. Finalmente se congela y luego le es agregado un colorante para que quede rosado en el exterior. El surimi es generalmente una imitación de mariscos como el cangrejo o el langostino. Si pensabas que comías algo saludable, ya te has enterado de que no es así. Número 9. Paté. El paté, si lo has probado pero no sabes de qué está hecho, te hago por enterado de que este alimento es preparado con las vísceras de los animales, como el cerdo y el pollo. Además contiene leche, harina y otros condimentos. No es aconsejable que lo consumas con mucha frecuencia por su alto contenido de colesterol, calorías y sodio. Dime en los comentarios qué te pareció este contenido y si seguirás comiendo alguno de estos alimentos. Leerte y contestarte es muy importante para mí. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de un cerdito en los comentarios para así saber que viste el video completo. Recuerda compartir esta información y no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en el siguiente video amigos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.